¡Fuerte aplauso para gracias a los señores! ¡Hola! ¡Qué sorprendiste! No, porque mirá, pusimos este tema que nos gusta a nosotros, que es de Mía, Duki y Tini. Mirá, subía. ¿Vos conocés el tema? ¿Subía del grupo? Es del grupo. Subió un poco porque no me puedo concentrar. Ahí va. Ahí va. Vení, papa, enseñále cómo es. Vení, vení. Ahí te vas a enseñar el papa. Enseñále, papa. Enseñále, señále, señále. A ver. Vos ahí, mirá. A ver. Pero pará, estamos al aire, papa. Estamos al aire. Me dio vergüenza. Cuando viene, Tini, Tini, Tini. Pero pongamos Tini. Ahí viene, ahí viene. Lo amo, lo amo. Va, va. Qué lindo. Yo lo conozco. Muy bien, muy bien. Yo lo amo, lo amo. Ay, Dios. Se puso colorado. Que no se despierte la bestia. Que no se despierte la bestia. Es lo único que voy a decir. No, no, le habla al papa. Habla al papa. Que no se despierte la bestia. Ojalá algún día nos visite o Mía, o Tini, o Duki, alguien que nos visite de esta música. Adelante, siéntate. Pero, ¿lo estás invitando? Sí, yo lo estoy. ¿La llamaste vos? ¿A Tini? ¿A cualquiera de las tres? No, aún no, aún no. Tenés que llamarla vos, papi. Bueno, ahora lo llamo. Sí, porque no es lo mismo, ¿viste? Yo los quiero, producción los amo, los amo a todos. ¿Quién está solo? Pero, ¿viste? Estoy siempre... Ay. ¿Cómo estás? Qué chusma, porque era un mensaje nuevo, dije, a ver de quién es. Creo que está Icon Alfano dando...